Informativo Regional, Ejército al Día. Al parecer, cae el segundo cabecilla, el segundo más importante de esta estructura, que delinque al suroriente del país. Esta operación es básicamente la continuidad de una operación que se desarrolló hace 15 días, donde llegamos primero a un área campamentaria donde se generaron los combates y ahí se produjeron tres muertos en desarrollo de operaciones militares y ese mismo día llegamos también a un área de entrenamiento de este grupo armado organizado residual Estructura Primera. A raíz de ahí, este resultado obedece a un trabajo de inteligencia militar del Ejército Nacional, a un ataque aéreo estratégico y a una maniobra de asalto aéreo realizado con tropas especializadas. ¿Qué es importante? Ya con la identificación de alias Ferney o alias El Mono, que hace parte o funge como el segundo cabecilla de la estructura primera, reemplazando a Iván Mordisco. Este sujeto estaba reemplazando a Iván Mordisco porque en él, desde el mes de marzo, lo dejaron encargado de todo el tema del narcotráfico. A partir de este momento, nosotros podemos brindarle y garantizarle a la población, a los resguardos indígenas, la tranquilidad de que este sujeto no va a seguir con el reclutamiento forzado en esta región del país. Asimismo, vamos a evitar la deforestación porque era utilizada por este terrorista para el tema de los cultivos ilícitos. Quiero resaltar también que en lo corrido del presente año a esta estructura primera, le hemos realizado 126 capturas, le hemos destruido 142 laboratorios de pasta base de coca, hemos incautado 664 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Y quiero también manifestarles que el Ejército Nacional, en el departamento del Guaviar y en los límites con el Guainía, continúa con sus operaciones sostenidas para poder desequilibrar esta estructura armada residual, estructura primera, también denominada Armando Ríos. La visita del Estado Mayor del Ejército Nacional busca optimizar el empleo de los recursos y la aplicación de las normas de transparencia en el monitoreo y seguimiento a la planeación que la Cuarta División viene desempeñando en el suroriente del país. Así lo confirma el segundo comandante del Ejército Nacional. El Estado Mayor del Ejército viene adelantando, dentro de su política de transparencia y de control y seguimiento institucional, revistas a las divisiones, acompañamiento a los Estados Mayores y verificación de la correcta ejecución de los recursos. Es una gran oportunidad que nos permite la Cuarta División de compartir con el Estado Mayor del Ejército la política institucional de control y seguimiento administrativo. Hoy estamos acá en Villavicencio con todos los integrantes del Estado Mayor, Jefatura de Estado Mayor Generador de Fuerza, Jefatura de Estado Mayor de Planeación y Políticas, la Jefatura de Estado Mayor de Operaciones, sencillamente con el único objetivo de contribuir al éxito del trabajo que realizan estas unidades territoriales. Somos promotores del principio de transparencia. Somos promotores de la correcta ejecución de los recursos que beneficien a los soldados de la patria, a la calidad de vida y al cumplimiento de la misión. Los soldados de la Brigada 31 en Mitú, Aupes, acompañaron a las comunidades indígenas en una actividad muy especial, una jornada de apoyo al desarrollo, llevando beneficio a estas comunidades. El Ejército Nacional realizó jornada de apoyo al desarrollo en la comunidad indígena macaquiño del municipio de Mitú, Aupes, donde de manera articulada con entes gubernamentales y organismos estatales, llegó la 31ª Brigada con el Batallón de Infantería 30 General Alfredo Vázquez Cobo y de acuerdo a la oferta institucional, se brindó atención y apoyo a los habitantes de esta importante comunidad, atendiendo a 400 personas. 150 niños, niñas y adolescentes y 250 adultos mayores, con un costo aproximado de 30 millones de pesos. Nunca hemos tenido estos eventos, estos procesos en mi comunidad. En nombre de mi comunidad de macaquiño, pues, muy contento, en verdad que sí, muy contento. Quisiera que esto no sea la primera ni la última vez y seguir en estos procesos, no para nosotros no quedarnos quietos en esta comunidad. Agradecerle inmensamente al Ejército. Del 6 al 8 de octubre, los guabiarenses van a tener la posibilidad de definir su situación militar. Así no lo confirma el comandante de la 22ª Brigada de Selva. Con el ánimo de sumar al compromiso institucional y adelantar actividades militares que beneficien a la comunidad en general, la Brigada de Selva número 22 y el Distrito Militar número 54 del Ejército, en acompañamiento con la gobernación departamental, adelantaremos la primera jornada de definición de situación militar en San José del Guaviare, a partir del 6 de octubre al 8 de octubre, en el Coliseo Cubierto del Barrio La Granja, con atención desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. El Ejército Nacional en el Departamento del Meta se une a la campaña ambiental de recolección de llantas como una acción vital de responsabilidad social frente a la mitigación de los factores que contaminan y que pueden afectar el medio ambiente en la región. Hoy queremos darles las gracias a Vida Abrícola del Llano, a Cormacarena, a las redes Javier de Generalенсio Nacional, al Universidad Federico de Patrimón Albán por la jornada que hicimos desde charmingada en cuanto a las llantas usadas. Hoy hicimos una gran brigada con la recolección de llantas por el Barrio San Benito, por el Porvenir, por la Avenida Cantaba, donde hemos conseguido recaudar muchísimas llantas que estaban en nuestras calles, en nuestras divinas. Que queremos entregar un buen mensaje a la comunidad de que por favor nos ayuden a contribuir con dar una buena 49 final a las llantas usadas. Así hemos llegado a la parte final del informativo regional Ejército al Día. Gracias por estar con nosotros. Octubre es el mes de nuestros veteranos, de nuestra reserva activa, así que un abrazo muy especial para todos ellos quienes nos ven a través de nuestros medios de comunicación. Síganos en nuestras redes sociales, en Twitter estamos como arroba ejército, raya al piso, D4 y en la página web www.cuartadivision.mil.co. Hasta pronto. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.